pero qué pasa mi gente de youtube gente crazy de youtube que pasan los coleccionistas de youtube estamos en el evento número 52 de la cripta estamos en el patio de la cripta y tenemos que ir a hacer brevemente este evento que fue anunciado de último momento muy bien dice este evento entonces vamos a hacer brevemente esta situación súper que fácil y sencillo ahí vemos el cofre al final aquí está el cofre aquí está el cofre no cuesta nada el cofre no pues nada es completamente gratis apresúrense porque desde las nueve puntos está este cofre disponible entonces apresúrense lo más pronto posible para tener este cofre único que nos va a dar recompensas únicas a continuación las vamos a ver estas recompensas mega únicas así de señores super fácil y sencillo un brutality de terminator un brutality de cash y cage un medallón de raiden un arma de jacks una corona de cetrion y un rifle de erron black y no sólo eso nos están dando 4 o 6 recompensas aquí en un principio y acá también nos da una máscara de jade un gancho de noob saibot un banner de baracka y también una macana de el tío kotalkan así que este evento es único porque están dando últimamente recompensas súper que buenas los de un de real estudio pero no está llegando la notificación así que apresúrense lo más pronto posible no olviden comentar y suscribirse hasta la próxima bye chicos gracias 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 gracias